Rosa Rosa, que linda tu eres Rosa, porque no me quiere a mi Rosa, que linda tu eres Rosa, porque no me quiere a mi Rosa, yo se que te gusto Rosa, ay besame aquí Rosa, que linda tu eres Rosa, porque no me quiere a mi Ayer te vi por la calle Y te observé Tremendo detalle Rosa, que linda tu eres Rosa, porque no me quiere a mi Es tanto lo que yo te quiero Que si no me besas en China De pena yo puedo Rosa, que linda tu eres Rosa, porque no me quiere a mi Gracias por ver el video Un sector de A2 ¡Gracias! Rosa, qué linda tú eres Rosa, ¿por qué no me quiere a mí? Oye, mi nuevo tumbao Guao, guao, ají guaguau Oye, mi nuevo tumbao Guao, 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 ají guaguau Vamos a encender la fea Con ají guaguau y pimienta y guinea Pelea, cobarde, pelea Han regado pimienta, han echado guaguau Vámonos, vámonos guillao Oye, mi nuevo tumbao Guao, guao, ají guaguau Oye, mi nuevo tumbao Guao, 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 ají guaguau Mira, déjame tranquilo No seas tan pesao Y ve a buscarte una lea Pelea, cobarde, pelea Han regado pimienta, han echado guaguau Vámonos, vámonos guillao Oye, mi nuevo tumbao Guao, guao, ají guaguau Oye, mi nuevo tumbao Guao, 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 ají guaguau Tea, 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 tea Pimienta y guinea Pelea, cobarde, cobarde, pelea Lo eche para atrás que está encendida la tea Guao, 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 con ají guaguau Tea, 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 tea Pimienta y guinea Ya bailan los machianos este rico vacío Y lo gozan, lo cantan Y le suben el telón Guao, 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 con ají guaguau Tea, tea, tea Pimienta y guinea Guao, 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 guao Tea, tea, tea Guao, 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 guao Tea, tea, tea Guao, 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 guao Tea, tea, tea Guao, 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 guao He salido sin rumbo Y he llegado embriagado Tú no me has comprendido Caprichoso querer Sin tus besos no vivo Sin tus mimos me muero Por favor, alma mía Apiádate de mí Yo no sé Por qué te has Confortado así Solo sé Que yo nunca te he mentido a ti He salido sin rumbo He salido sin rumbo Y he llegado embriagado Por favor, alma mía Apiádate de mí Por favor, alma mía Por favor, alma mía Apiádate de mí Con marido de mi Mi amor mía Yo no sé Por qué te has Confortado así Sé Yo lo sé, que yo nunca te he mentido a ti, he salido sin rumbo, y he llegado embriagado, por tu amor, alma mía, apiádate de mí. ¡Gracias! Yo soy así, que voy a hacer, soy chino, chino, soy de canto, fíjate bien, para mis pies, aunque soy chino, lo sé mover. Chachacha, el chachacha, llegó a canto, y ha causado revolución, no quieren ya, ni trabajar, lo que ellos quieren es chachacha. Mi chachacha, causa emoción, y no te afecta tu corazón, lo piden ya, en el Japón, porque su ritmo es sabroso. Que chachachacha, que chonchonchón, mi chachacha, llevo a canto. Que chachachacha, que chonchonchón, mi chachacha, llevo a canto. Que chachachacha, que chonchonchón, mi chachacha, llevo a canto. Que chachachacha, que chonchonchón, mi chachachacha, llevo a canto. Que chachachacha, que chachachacha, llevo a canto. ¡Viva la lata! ¡Alejante el Alcártol! ¡Viva la lata! ¡Alejante el Alcártol! Un gallego y un negrito formaron gran discusión pa' encender un foforito a una lata en el fogo ¡Viva la lata! ¡Alejante el Alcártol! ¡Viva la lata! ¡Alejante el Alcártol! A Parrucol le dijeron que él era muy cabezón y por eso le metieron la cabeza en un tambor ¡Viva la lata! ¡Viva la lata! ¡Viva la lata! ¡Dale candela! ¡Dale candela! ¡Dale candela! ¡Viva la lata! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Viva la lata! ¡Parrucol cabeza el mundo! ¡Viva la lata! ¡Viva la lata! ¡Viva la lata! ¡ ¡Viva la lata! ¡Viva la lata! ¡Viva la lata! Fuego a la lata Se quema con marayagua, se quema Fuego a la lata Voy a tener que bañarme Con albahaca o con tuna Para ver si la fortuna Así quiere acompañarme Estoy casi hecho un desarme No ligo ni la charada Y nadie me presta nada Porque es un lío cobrarme Voy a tener que bañarme Con albahaca o con tuna Para ver si la fortuna Así quiere acompañarme Estoy casi hecho un desarme No ligo ni la charada Y nadie me presta nada Porque es un lío cobrarme Ahora sí Lo mío no es carne Ahora sí Lo mío no es carne Ahora sí Lo mío no es carne Me voy a bañar con tuna Para poder refrescarme morina Ahora sí Lo mío no es carne Si me tiro un poco de agua Si me tiro un poco de agua Seguro me vuelvo fango Ahora sí Lo mío no es carne Si me tiro un poco de agua 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 Pero que sabe lo sabe ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pero qué sabroso, eh! Ahora sí, lo mío no es carne Me voy a bañar con tuna para poder refrescarme molina Ahora sí, lo mío no es carne Ole gallego Que viniste de Galicia a sembrarte en esta tierra De tabaco y de café Ole gallego Cuando oyes la muñeira evoca tu linda aldea Y ese grito de el ole Ole gallego España que fue tu cuna, hoy te aplata nace en Cuba Con tus hijos y tu querer Ole gallego Con el cariño cubano te decimos como hermano Gallego de nuestro ayer Ole gallego Que viniste de Galicia a sembrarte en esta tierra De tabaco y de café Ole gallego Cuando oyes la muñeira evoca tu linda aldea Y ese grito de el ole Ole gallego España que fue tu cuna España que fue tu cuna, hoy te aplata nace en Cuba Con tus hijos y tu querer Ole gallego Con el cariño cubano te decimos como hermano Gallego de nuestro ayer Ole gallego Como siempre Y ese grito de la joven Esta noche yo estuve soñando que tus besos ya no eran míos y al saber que ya no me querías como un niño desperté llorando Fue mi despertar una tragedia más en el amor porque la ingrata solo hiciste me dejó perdido entre mi soledad Sin saber por qué se fue alejando toda la ilusión Hoy bien quisiera sus promesas olvidar y endurecer mi corazón Sufro y sufro amargamente Yo sé que es mala suerte darles el corazón Pero volverá cuando comprenda que su gran traición Ha lastimado tanto, tanto el corazón que ya tal vez no vuelva más Pero volverá cuando comprenda que su gran traición Ha lastimado tanto, tanto el corazón que ya tal vez no vuelva más